Un saludo gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Paz of Versailles Liga Black. Vamos a continuar nuestro camino por Oriad, después de hacer las pruebas del laberinto. Llevamos un poquito mejor el personaje, ¿vale? Con aquella mejora de especialización, de descendencia, que hará que bloquearnos un poquito más. Le he echado unas cuantas pruebas allí en el acto 6, donde están los zombies en la playa, ¿vale? De esta segunda parte. Y va bien, salta al buffo. No es la gran hostia, ¿vale? Comparado con lo de venganza, según mi gusto. Yo que finalmente lo he cambiado. A ver, venganza, sí. Lo tenía aquí, lo de contraataque, además, para que fuese golpeando. Y, bueno, está bienvenido, ¿vale? El buffo que nos da eso. Entonces, ¿qué más? Tenemos las misiones estas, ¿vale? Un par de secundarias y la principal. Hay que sacar el bastón, el báculo, para Bannon, venganza de Lannis para matar a Vilenta y una lágrima en el relicario para Lillith, lo que era esto, que quiere riquezas y forrarse. Entonces, venga, no nos vamos a entretener mucho. Supongo que va a ser un paseíto, ¿vale? Lo que nos queda aquí por Oriad. Y después encontrará Kitaba de nuevo. No sé dónde estará exactamente. Nivel 64 vale la zona y nosotros estamos 10 niveles por encima, por recordarlo. Y aquí ya nos da la bienvenida a este ambiente. Para poner las pilas. A ver. Supongo que no pasará lo del último día que llegué aquí y me salió un portal de aquellos super chingos con gente legendaria, los elementales de rayos y tal. Y fue bastante catastrófico. Así que a ver cómo va esto. Le he estado echando un ojo a lo de las resistencias porque la de Chaos me preocupa bastante. La tengo muy baja. Realmente, con la otra armadura que llevaba, le sumaría 18 más, eran. Y se me quedaría mejor esto, ¿eh? Realmente sí convencía. Le he cambiado un anillo al personaje. Le he estado haciendo algunas modificaciones. No sé cómo mejorar más el personaje y que quede mejor el anillo este. Porque con los sorbes de Chaos me van a quedar cosas randoms y no sé. O sea, le he estado echando unos cuantos, pero no sé si me mejoraría demasiado. Tiene 24 más de destreza, por lo menos, que me ha permitido mejorar lo del aluvión de filos y un par de gemas más. Esta es verde. Y a ver si se nota también. A ver, lo de los zombies. Creo que solo se ha echado uno. Esto lo tengo desactivado. Bastión de Esperanza, Bastión de Esperanza. Está saltando aquí varias veces, no sé por qué. Pero vaya, a ver, si se llevan sumando, pues genial. Aquí una lectura, panfleto de cultistas. Esto ya lo vimos, que era el sacerdote Utula, ¿vale? Por eso me imaginaba que estaba resucitado, tío. Porque, coño, el sacerdote creo que no era. Yo me imagino que aguanta la vida después de que lo matésemos nosotros. Y estará aquí como un sacerdote en aquella placita donde lo encontremos la última vez, no sé. O en algún lado tiene que estar. Y si realmente está muerto, pues vale, está muerto. Pero me da la sensación de que ahora en el relicario lo encontraremos. Vayamos por aquí. Si no me equivoco será este camino, un poquito más abajo. O quizá estaba en la zona de arriba, después del puente. Eso no estoy seguro. Si nos pasamos de ir bajando, como mínimo, iremos a lo de bien encha. Así que tampoco viene mal, ¿eh? Estoy viendo que las hostias igualmente las estoy comiendo por la armadura que llevo. No sé si es señal de que me estoy comiendo daño de algún tipo. O físico. O físico. Creo que no hay ningún lock de daño en este juego. Y sería quizá de ayudar para esta historia. Vale, también me toca. Mal bichos raros por aquí. Mal de kill. Vienen por aquí vigilante herécticos Los que van por el suelo son los da cosas raras No se los vemos Perro de la purga Pues supongo que estará más arriba Lo del relicario No lo encontramos todavía A ver, son dorillos esta gente No, tampoco son poquilla cosa Hay que avanzar Se puede avanzar bien si se suda de ellos Pero bueno Como te hagan aquí un cerco Y tengas que estarte demasiado rato Te pueden cascar Aquí estoy viendo la entrada A ver si da la casualidad de que después existió Esto, el relicario, pues mal Me sonaba No, quizá hicimos aquí una mecánica de Cassia La última vez y estaba el relicario al lado Creo que fue eso Pues vayamos entonces a la lágrima Y se lo damos a Lily Estamos haciendo la familia Roth Vale, primero Para devolver los favores Y después todo lo demás Aquí habían los esqueletos Y aquellos asquerosos que hacían bastante daño Así que no sé No me voy a fiar mucho de la zona Pues si acaso lo que os decía No O sea, voy a intentar evitar Que me tapen una salida de escape Una vida escape Porque es que Esto de aquí Como mínimo Los tengo Los tengo Vale Igual ahora vamos muy bien de nivel Y es facilito Después Vale Vale Todo bien Creo que me voy a decantar por ir a la parte de abajo Donde estaba una de las reliquias Aquella Los tormentos de Kitabon La segunda que cogimos Que quizá era aquí justamente Tenía que ser de la esquina inferior Posiblemente fue aquí Pues vale Un sitio descartado Vamos al siguiente Pero hace más que no se puedan echar al suelo Antes de que salten La puta Que me aguanta Madre mía Pues para arriba Casi por aquí No sé si vosotros os acordáis Pero bueno Yo sí Aquí no ha salido la instancia Que ya te va O juraría que fue aquí Vamos Pero yo creo que sí Y leímos La lectura aquella De Davaro El templario aquel Que hacía los rituales de sangre Que hace poco que lo vimos también En Estaba En estos últimos vídeos Va Perfecto Una exclamación Ahí entra La lágrima Supuestamente Porque no hay que haya nada más Estaba echando mucha maldición Ahora desde lentitud Que he estado cogeo bastante Miradlos también Están quemando todo No sé Cómo puede ser Venga Está aquí Pues perfectísimo Estuche de perla Se cae aquí Una lágrima Y A ver qué dice Eh Puf Eh Nard Ah Joder macho Texto Indescifrable Vale Eh Pues perfecto Estaba a punto de leerlo Y pensaba que era Alguna cosa Pero bueno Suagat está Justo en medio De Vale Ahora cuando Suportemos a los piratas Nos dirá Probablemente De que va O que nos Vayamos a buscar Algún diccionario Pues vale Pues vale Eh Estaba aquí dando la vueltecita Pero ya nos podemos ir Aprovechamos este camino Que estamos cerca de 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 Tonto Y nos vamos allí A matar a Vilenta También Mira Con un poquito De ser También subo Del nivel A ver si Antes de salir De aquí Pues no Tendré que ser más adelante Y este tío Mirad lo que quema Hijo de puta Vale La mejora de gemas Salgamos de aquí Gente Por aquí Y Vale No TP no Y Por este Que viene De aquí Como un mínimo A todos Espirros Así Básicos Los vamos Aguantando bien Vale No está Que no hay ningún problema Casi vuelve a estar aquí A ver Llevo 14 minutillos Que quiero hacer Antes que nada Lo de Vilenta A ver si conseguimos Hacer las misiones De esta secundaria Por ello Yo estoy cerca Del final Y puede estar bien Ya Completar Toda la historia Llegar al esquilo Y lo que sea El endgame Después le damos Cañitas Si hace falta De ir viendo No Por ahí No se puede acceder No 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 Aquí está No estoy viendo Por donde se acceden A los bloques de control Pero debería ser Por aquí abajo Gente No Ahora no me cuento Vale Estoy viendo aquí Estanzadita Debe ser eso Que me había saltado Tiene toda la pinta Aquí había el deslocador Fijaros Que también No han cambiado Mata Tabileta La musiquilla Esta vez Viene perfecta Para ambiental Me pregunto Si aquí Vosotros sabréis ver Lo que Hace lo del bloqueo 75% Daño de hechizo Está por Estagero Sí Que me probaré A ver Un 30 No sé Vas tirando 75% No sé Por qué Varía así Pero vaya Ahí está Eso Esto Está hecho Un pollón Con esclavistas Transformados A ver ¿Qué más? Por aquí No Conductor Enloquecido Sanguino Sanguinaria Que bien Y por aquí Estoy viendo Este jardiquito Que no sé Por qué Ah Esto es donde Aparecimos nosotros Estamos justo En la parte De arriba Bastante Curioso Alguna Mierdacilla De estar Décnico A ver Si tengo Manera De llegar Y por fin Hay puntos De ya De acudir Mira Mirad Esto de aquí Qué daño Es esto Tío Está aquí Todo Profano Nada más De que lo parió El shuriken Aquí Gigante Vamos a mejorar Bien Bien Otro 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 De Niko Por lo menos Que ha floquechemos el camino Es que no sé Donde voy a estar La tierra Es que no sé Nada más Lo que tardamos En encontrar De nada más Y de puta madre Tercero Pues lo Daniko He hecho Así Mira En rato Antes de llegar Aquí estaba Vale En vicio Llenaré Que la admiro A ver Aquí está No se mueren Estos tíos Están pendientes De alguien Por aquí Joder de puta No sé quién es Tiene que haber Por aquí Un desgasteado Que no deje Que se muera A los demás Joder puta Vale 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 Notas de esto Los tolais A punta pala Y aquí Joder Esto No lo había visto Todavía Vamos por así Lo vamos a pillar Por la espalda Creo que esto Es como la poción Aquella que tenemos Nosotros Que evita Que nos puedan Golpear Para que nos dé Pasión Posiblemente Creo que no hay Nada Esto Lo cogemos Por si acaso Dados cuenta Que las armaduras Por aquí Son bastante mierda La que nos da Weyland Ha sido casualidad Que sea buena Pero Joder Nos le estamos Llevando aquí Un club De armadura Por suerte Por fijarnos Un poquito En las cosas Aquí Habiendo esta iluminación No será que estará bien Allá Vale Perfecto Mira Tenemos La arena Vale Le llaman así A todos los combates De estos En sala Pues genial Un campo de experimentos Mata violenta Vemos que se ha transformado En alguna cosa rara Quizá me maten por acero De un tonto Y no le estamos Haciendo daño Ahora mismo Se ha convertido En este coche Esta vez En una reencarnación De diablo Que hace casi Vale Ya te puedo Para Vale Nos viene Perfecto Cuando aterrizo Le echo los esqueletos De gente Ya Vale Ya lo hemos visto Aquí está A darle caña Está haciendo Metamos Joder Igual Le he visto Algo Aquí En la espalda Está para aquí Madre Ahí es que No puedo dar Ah, vale, se va hinchando con poder cada vez que le dan los láser de esto. Bueno, creo que no hay manera de reventar los láser, ¿no? Bueno, ya está muerta. Venga, a todas. Pues muy bien. Esta arma está buena. 601. Por nada más, sí, está bien. Misión completa, lo de Niko. Entrega la lágrima a Lili. Habla con Lani para recibir tu recompensa. Y nos falta lo del aposento de inocencia. Pues vamos con un portal, gente, por aquí, porque está bastante lejos. Este mismo. Pues vamos a ver gente que nos dice aquí. Lili y Lani. Vamos a entregar primero la lágrima. Exiliado, eres un gigante entre hombres. La recompensa. Bueno, perdonad el ruido este de los vecinos, pero vaya. La recompensa no es que sea la hostia. Esto me da 47 de fuerza. Y... Lo demás, pues no parece muy guay. Eh... Bien. Aprovechemos para leer algo de Soata, que el vídeo está yendo bastante bien de tiempo. Cada vendedor, sea muchacho o muchacha, sabe de Soata. Lo llaman ciudad, pero es más un matadero que cualquier otra cosa. El viejo asalado gobernaba en ese lugar, tratando a sus ciudadanos como abocados para su propia barriga. Aquellos que no eran devorados directamente, eran elegidos para intentar continuar su linaje. Se convirtieron en esposas de SP, como esa joven y bellanesa terminó siendo. Bueno, el rey del Mars fue portado a dormir bajo el Mars, como ya sabes. Y se dice que la ciudad se fue con él. Unas pocas personas consiguieron escapar de los segmentos de coral que colapsaban, y así empezar una nueva vida por su cuenta. Pero dejaron todos sus objetos de voluntad atrás. Ocurrió hace mucho tiempo, pero los corsarios tomaron la lágrima y la arrojaron al relicario. Luego, secuestraron a tu servidora, a Kip Decente, y la arrojaron en estas malditas jaulas de esclavos. Por lo que sé, nunca averiguaron para qué servía la lágrima. Tuve suerte, supongo. Fue duro, pero con la ayuda de otros cuantos indeseables, conseguí encontrar la forma de escapar de esas jaulas y entrar al relicario. E intenté robar lo que me había sido robado. Realmente subestimamos el tamaño de la guardia que los templarios se habían colocado en ese lugar. Solamente yo conseguí escapar sin rasguños. Mis cómplices no tuvieron tanta suerte. Terminaron en Brightcraft, como tú. De hecho, creo que quizás ya los hayas conocido. Crayton, Alira y Oak. Hostia. Vaya girito aquí. Eh, guay. Bannon y Kitawa. Ah, bueno, a ver. El sitio del Bannon es una sirena de verdad, si me lo preguntas. Incluso después de la paliza que ha recibido, grandes músculos, un bonito pelo amarillo, apuesta que su cañón es más largo que el máster de un barco. No sé si me entiendes. Honestamente, es una pena que sea uno de esos necios hombres salvados. Aunque eso tampoco es tan malo. A Lily Roth le encantan los desafíos. Y de Kitawa. No puedo decir mucho acerca de ese delirante monstruo. Mientras siga respirando, todos estamos en peligro. No hay ninguna cantidad de opción a la que podamos recorrer. Que Kitawa no vea como una simple escoria de vino adicional en su copa. Pues eso. Estaba pensando a ver si tiene esta tía alguna cosa más nueva de gemas. Pero creo que todo sigue idéntico. Las verdes, golems... Creo que sí, ¿vale? Que no tiene nada extra. Vale, pues vamos a hablar con Lani. A ver si la podemos enfocar un poquito de cara. Vuelves triunfante de la cacería. Entonces, Vilenta está muerta. Desearía poder decir que debemos celebrar. Pero con nuestro estado actual, ya tuve todo lo que puedo soportar acerca de banquetes y festines. Aquí tienes. Esto sí que está bien, ¿vale? Un puntito de pasivas. Y todo comentado. A esta tía que se le puede comprar, ¿vale? Estas historias. Y... No creo que tenga nada que valga la pena. Venga, fuera. Es que ni pociones tiene nada interesante, ¿no? Que va. Vale, pues puntos de pasivas. A ver, tengo aquí el inventario. Un puntito, que sumado al de subir un nivel, ¿vale? Se lo podemos poner al personaje. Y aquí es cuando tengo que decidir qué hacer. Porque aquí tengo varias opciones, ¿vale? Una sería ir a por vida. La otra es mejorar los esbirros. Y la siguiente sería subir destreza. Realmente me interesa más conseguir daño, ¿eh? Y... A ver. Una de las fuentes de daño me la aportan los esbirros realmente. Vamos a ver, gente. Que le estaba echando un vistazo, ¿vale? A todo. Eh... Me hace dudar las opciones que tenemos. Pero yo creo que esta sí o sí me va a rentar, ¿vale? Porque los esbirros los voy llevando siempre. Y... Me está tentando mucho. Constantemente. Tenemos otras opciones, como bajar por aquí y conseguir más fuerza y talentos de vida. Vale, pues tampoco es que estén muy lejos. Sería hacer estos tres. Pero... Es lo que os digo. Eh... Si o si, esto lo veo como necesario. Y después los otros son como captichos, ¿vale? Conseguir resistencias de caos, que lo podría hacer de alguna otra manera. Y conseguir los puntos de destreza que también... O sea, van a costar de sacar. Pero los quiero para conseguir más daño, ¿no? Para tener más supervivencia. Entonces... Me decanta... La balanza más hasta... Hacia este lado. Que es... Un... Una espasiva necesaria. ¿Veis? Me subirá lo de inteligencia, además. Que para hechizos supongo que me va a venir bien. Escudo de energía, uno de mana. O lo de vida. Porcentaje de daño físico. Y bueno... Destreza... Veis... No lo encuentro tan... Importante ahora mismo. Entonces... Si, vamos a hacer esto. 12% más de vida a los esbirros. Para que lo veáis. 14.198. 11.749. ¿Vale? Con el plus aquel de la gema. Y 15.134. 12.924. ¿Vale? Ya la ha subido un poquito. Hay que conseguir estar de aquí. ¿Vale? Que le suban las resistencias. Que son las importantes. Y mientras vayamos haciendo el escenario. Pues lo desbloqueamos. A ver. Pues ahora la siguiente zona, gente. Que guay. Me ha salido aquí ahora random lo del sindicato. Si salen mientras avanzamos. Los cuernos de quitaba. Si lo de los cuernos de quitaba. Si lo de los cuernos de quitaba. Ya lo sabemos. Pero... Deben ser estos de aquí. Lo de los cuernos de quitaba. Seguramente sí. Todavía no lo habíamos visto. Hay camino, ¿no? Pero aquí abajo no está apareciendo. Pues lo del sindicato. A ver. A ver qué va de momento. Hay una cosa que estaba echando de menos también en estas partidas. Que... Os lo quería comentar. Que son las mecánicas de... De Ainard, por ejemplo. Que como no estamos haciendo bestias. No sé. Creo que no asalta mucho. Un Nico sí que va apareciendo un poquillo más blandos. Ainard no. Se ha sustituido por esta de... Del sindicato. Casi. Está en todos lados, ¿vale? Porque es lo de la liga. Y tiene que tener su importancia. Y... Algo así también. Ha tenido bastante relevancia. Pero no sé. Veía más importante... Supongo que será aquí. Veía más importante Ainard. Para hacer mejoras de pociones en algunos momentos. Que cualquiera de las otras... Mecánicas, ¿eh? Eh... Va a ser andando una vuelta por aquí abajo. Entonces eso. Ah, mira. Joder. Sindicato. Completa los encuentros. Va a ser matar aquí a alguien. Venga. Que hacemos los de Amazon. A la lado de la puerta. Tengo un paquete para aquí. Camarerías... No. Camar... Camerías... De esquina. Totem. Y por aquí... Un malón. Pues ya ven. Hay quien se levanta aquí. Te he pido. ¡Primé el máscara! No me importa. Este se levanta aquí. No me importa. No, no se de qué. No. No. Necesitamos. Este es el pecho. ¿Claro? Es el pecho. Me veis. Me encanta la idea de morir, pero... Me meto por aquí, me meto por aquí, me meto por aquí, y a ver, me haces unos rangos de comandillas, unos prototipación, hostia, esto lo tenemos que matar, y a esta gente no le pasa, que no les puedo dar, está lo tan difícil, mi caben dios. Ahora coño, es que se quedan tontos si no tienen lo de Fren así, es que esto a veces, esto es estúpido, tendrían que estar por lo menos programados para atacar un poquito más, eh, venga veamos esto, no lo puedo poner a encargar, por tanto, a Fren es párbaro, Riker, más de lo mismo. Tengo una opción aquí para mí, está bien, a Fren es párbaro, y ya no, eh, no sé, me he dado a interrogar supongo, entonces mirad, tenemos muchas cosas aquí para, para Jun, esto se queda afuera supongo, y no lo estoy viendo pero está aquí, tenemos el simbolito, ah vale. Entonces, vamos a ver si stackeamos alguna bonificación de estas. Destreza e inteligencia, fuerza y destreza, activa hechizos encarazados cuando te concentras. Eh, hasta que era concentrarse aquí. Luego de concentrarse no sé de qué va gente. Más doce, ¿no? Mejor. Eh, vale. Pues tenemos una desbloqueada. Siguiente. No, hostia, esto también suena bien, ¿no? Vale, me gusta. Tú nada, esto de aquí. Genial. Pues, sí, esto iba así como intuíamos, armadura y evasión. Hay que completar lo de dictación para que nos lo den en el, en la guarida. Los desbirros. Confirmado, ¿vale? Los desbirros necesitamos mejores cosas. Aquí hemos hecho un buen parmeo, eh. Daño físico, los ataques con esta arma penetran resistencia indicada, los ataques con esta, penetran resistencias elementales. Ahí, es para que nos lo den. Toda la llama, me la suda. El daño es que sí mismo me han estado. Pues no sé. A ver. Y, eh, quedará este anillo. Pues de puta madre Esto de resistencias al caos me viene bastante bien Porque no tenía ninguna manera de ponerlas Me parece Y antes estaba haciendo un anillo Este que os comentaba y no podía hacerlo A ver, no me he dejado nada Por aquí no Y por aquí no aparece Vale, a ver Anillos Pues a ver si podemos continuar Vale, que lo tengo ya todo cogido Habría que ir a vender Porque llevo un huevo de mierda Y por aquí tendremos la entrada A aquello de los templarios Me imagino A ver, como se hacía Las cortes incendiadas Correcto Esto estaba roto A ver, no quiero hacer el vídeo mucho más largo Creo que lo voy a parar ya por aquí Lo dividiré en dos vídeos Sí, creo que va a ser mejor opción, gente Lo dejo aquí, ¿vale? Hemos hecho bastante zona del mapa Lo de las lily y lo del ani, ¿vale? Las misiones aquellas Visto un poquito Como funciona también La mejora del personaje Y subido Un poquito de pasivas Y no sé Alguna cosita más, seguramente Espero que os haya gustado, gente Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!